¿De qué más? ¿Te acuerdas de algo más? De lo que sí me acuerdo también, que me dijiste de mi abuelo. No sé si me acuerdo al final. Antes de eso, lo que le dije fue... No te guste y está bien, es un poco cruel juzgar a alguien por su pasado. Yo no creo que seas una pecadora por lo que me contaste. Está bien eso. Sí han habido conversaciones profundas aquí. Sí, entonces se han hablado, tico. Sí, tienen algo. Se han confesado hasta los pecados. Claro, hacen mi amiga. Sacerdote. Sos profundas, Bessy, sos profundas. ¿Qué? Y muy profundas, viejo. Sí. Les felicito los análisis que ustedes han llegado a la distancia. Felicidades. Ustedes todo el tiempo han tenido la razón. Tú misma lo dijiste, Bessy. A ver. Y al final lo que le decía es que... Tienes razón de estar siguiendo, de seguir esa oportunidad, ese sueño. Tiene, tiene, como dije yo, es un paso. Ya con esto diría yo que ya son dos pasos agigantados. Mire, y gracias a los... A los dioses. Sí, a los dioses y todo eso. Que no lo dije yo. Lo dijo ella misma. Lo dijo ella misma. Lo confesó ella misma. No, porque... Tiene razón. Porque uno cuando no quiere... Muere el pez. Ahora no juegas a vivir el champú. No, porque cuando... ¡Me has cambiado! Cuando uno no le gusta a una persona, va... Inventar. Yo no he inventado nada. Sí, Tico nunca ha inventado algo que no es. Vaya, entonces, Tico... Bueno, al final nada más decía... Ojalá que puedas terminar junto a tu casa. Que puedas ayudar un poco más a tus abuelos. Y te haría bueno bajarle un poco al estrés. Y mucha suerte. Atentamente, Joshua. Entre paréntesis, no Tico. O sea, te gusta más que te llame ella, Joshua. Joshua. Pues sí. Ok. Porque yo entiendo que Tico es un personaje, al final. ¿Y por qué te pusieron a Tico? Un gentilicio nada más y puedes decirlo. Pero ese es el apodo que me pusieron también. Entonces, es como mi personaje. Tico fuerte, Costa Rica. No, no, por eso. No, es que ya está bueno. Ah, se te olvida el nombre de él para decirlo. Está bien. Bueno, otros Pepe te decimos. Va, ya está bueno. Cualquiera que sea el apodo no es Joshua. Que es mi nombre que sí es de mi persona. Yo, Tico te digo. Yo, por ejemplo, primo te digo. Te va a responder ella la carta. Para mí seguirá siendo Tico. Vaya, entonces el propósito de la carta, Tico. El propósito de la carta era sacarme eso de la cabeza, del techo. Porque, vaya, ustedes tal vez. Cuando usted decía, cama, pero es que el Tico, el Tico que vimos en el primer combate no era nada el Tico que vimos contra el combate del club. Y aquí está Alejandra, el testigo. Sí. Yo, cuando empecé a mejorar en los entrenos y todo, fue cuando yo empecé a hablar con Alejandra, a procesar un poco más todo lo que yo estaba confuso, tirando de un lado para el otro. Pues sí. O sea, que usted ayuda también, pues, Alejandra. ¿Dónde está? La psicóloga. La Alejandra. La ginecóloga. O sea, la Alejandra que no puede ni controlar su vida, pero sí puede ayudar a otra persona a controlarla. Es que los dos tenemos una madre de vida. Oh, no lo sabía eso. Es bueno. Pero, ajá, entre los dos nos aconsejamos. Yo me quedo en Johnny cuando uno es loco, es bueno para dar consejos, pero malo para seguirlos. Ajá, eso es. Cuando uno, cuando uno da consejos, cuando uno da consejos a alguien, ¿qué dicen? Ay, no, esa para qué te da consejos a mí. Vos no estabas para darme consejos a mí, dicen. ¿Cómo anda esa? Que no sé qué crees. Uno cuando da consejos lo da de corazón y tal vez uno está haciendo el error, pero no quiere que la otra persona también haga el error. Ajá. Vaya, entonces, vaya, el propósito de la carta, tico. Era sacarme eso del pecho y empezar a superar. Empezar a superar. Empezar a superar. Sí, porque por más enamorado que esté y todo, yo no puedo llegar y simplemente decir, porque yo lo puedo hacer, yo puedo llegar y decir, cegarme y decir, no, es que yo sé que en algún momento la vez se me va a dar una oportunidad, en algún momento algo se va a dar y yo no puedo estar con nadie para ese momento y toda esa onda, pero yo sé que no es verdad. Entonces, prefiero, aunque duela y aunque sea perro, tragarme todo ese estiércol y madurar. Simplemente seguir adelante. Y que ojalá llegue a una persona que sí pueda apreciar el tipo de amor que yo quiero dar, o sea, lo que quiero hacer. Entonces, no es como, es más como un, vaya, está bueno, chivo, sigamos adelante. Como un, ajá, este. Por eso les digo que yo no estoy resentido. Como, como cerrando el libro. Cerrando. En la carta también decía, esto no es una carta de amor ni de odio, solo te quiero decir la verdad. Solo desamudar. O sea, prácticamente lo mismo que tratas de decirle todo el tiempo. Algo así, ¿verdad? Pues sí, como, lo que me gustaría decirte así es como ves y ya superálo. O sea, ya superá que me gustaste, que me enamoré, superálo. Porque, porque realmente es como, vos te pones incómoda por ondas que yo digo, esta piensa que por sonreírme yo me voy a volver a enamorar. Esta tiene nombre primero. Bueno, tico, tiene nombre también, va. Ay, empezamos con la pelea de matrimonio, digo, de futuros matrimonios. Vaya, entre el amor y el odio está la línea del perdón. Eso. Esa novela yo la vi entre el amor y el odio y yo creo, como dice la Alejandra y la mona y la Johanna y el diablo. Es que, calma, es que él dice, ya superame, entonces superame vos y dejame mal. Pero para qué crees, yo por lo menos actúo y hago la cara. Es que, es que, es que, es que, déjame traducirte, déjame traducirte, ese ya superame de tico es, yo no te puedo superar, así vaya, así, pero de tu parte también aquí ya vimos y fuimos testigos de que ustedes sí tienen algo y él, y él, algo hija, vaya, te voy a hacer una pregunta así, bien simple y sencilla. ¿A dónde está la carta que te yo tico? Ahí está la casa. Ajá. El hecho de haberla guardado es porque significó algo para vos. Si la carta no significaba nada, espérame, yo lo que yo veo, ¿cómo lo veo? Si la carta no significaba nada para vos o la persona que te la dio, simple y sencillamente, la turaz, boom, al basurero. Tal vez la lees solo por curiosidad porque esta mujer es curiosa, va, y obviamente, como dijo el chico, el chico es chismosa, va, dijo. Entonces, obviamente, ¿cómo no la va a leer? Si le decís, por ejemplo, algo a la vez, si mira, te quiero encontrar algo, pero no te lo voy a decir ahorita, después. Entonces, empieza, empieza, ¿qué era lo que me iban a decir? ¿Qué era lo que me iban a decir? Entonces, la curiosidad hizo que le diera la carta, pero, si yo la hubiera leído y no me interesa, ah, viene de tico, la turro así, la rompo quizá unos cuatro pedazos, boom, al basurero. La voy a su procesador. No, porque ya va a estar, ya te lo dije. Entonces, eso me dice a mí, así, la ves si sí siente algo, si hay algo ahí. Y todas esas cosas de que, ok, ustedes han hablado, vos le has contado hasta las picardías que has hecho al chico, por algo te llama él, mente caliente, cachonda, cachonda. No, pero eso es por el sentido del amor que tiene. No, no es eso, es lo que... Sí, mente, cachonda. Las picardías que ha hecho, las picaridades. Yo no creo que la haya guardado por sentimiento, ella guarda casi que todo. No, 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 o sea, puede guardar una piedra, como dice, pero, va, dijo aquel día, dijo aquel día, la ves, y si me da una piedra, yo la guardo. Dale una piedra de esa, a ver si la va a guardar. No la va a guardar, pero la carta sí la guardó. Es que no es que esté guardada. ¿Sabe por qué al final me decidí darle la carta? Ajá. Porque yo le di una piedra la primera vez que vine de Costa Rica. Esa piedra es muy especial. Y cuando... Sí, ahí la tengo. Ella la tiene, pero yo estaba pasando así por TikTok. Me salió el en vivo de la vez y tenía la piedra en la mano. Esta piedra me gusta mucho. Pero porque estaba contando las piedras que tengo de mi colección. Pero yo pensé que la había botado. ¡No, no, no, porque todo es acción para ti! ¡No, yo pensé que la habías botado por eso! Y yo dije, uy, esa piedra sí, sí me dolió haberla perdido. Y entonces, no, esta piedra me gusta mucho porque es bien redondita y no sé qué. Y yo dije, ah, mira, la guardó. Y yo dije, voy a escribir la carta porque la verdad quiero sacar eso del pecho. No es porque, uy, ya está enamorada de mí. Si ni te acordabas quién te la había regalado, ¿cómo vas a...? ¿Cómo voy a decir qué fue para mí? Sí sabía, sí sabía quién se la había dado. Porque si desde el momento que dijiste vos del en vivo y todo, y dijo, esa piedra no sé qué, no sé cuánto, es porque sabía que vos se la habías dado. ¿Vos crees que se le va a olvidar? Claro que no. En todo caso. ¿Qué cosa? Está perro que estos dos estén así. O sea, está perro la situación, va, porque no se decide. No, es que sí, yo ya lo estoy entendiendo. Yo no soy de quejarme ni nada así, de las series ni nada, pero a mí sí que no me gusta salir con la vez. ¿Por qué, tico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Es el mismo resentimiento que tenés por dentro. No es el resentimiento. Claro, es que tal vez yo digo, bulla, esta cena quedaría así muy bien. Y ella no colabora. Ajá. Yo siento que con ella no logro sacar. Pues sí, sacamos el diablo y todo. Ahora me dejas hasta el trabajo aquí, tico. Tocátelos y decí. Vaya, me los toco. Ve, si no me gusta actuar con vos, sinceramente. Yo no saco, yo no saco el total de vos, de mí y vos no, no puedes. Qué bonito. A mí me gusta, la verdad, a mí me gusta esto. Estamos encantados. A mí me gusta, la verdad, porque entre más discuten, entre más discuten y pelean, más señal de amor. Más señal de, más, ¿cuántos? Tres. Tres. Tres chiquitos. ¿Cuántos pasitos descubrió aquí? Ah, ahorita vamos como cinco ya, corriendo, corriendo. Vaya. Ves, otra cosa, vos siempre decís que yo me hago la víctima y la onda, pero ¿por qué te estorba tanto que te diga la verdad? ¿Qué te incomoda tanto, la verdad? Sí, ¿qué te incomoda tanto la verdad? Yo sé que la verdad es incómoda, pero si me hago la víctima, es mi problema, no tuyo. No, te está diciendo que te haga la víctima. ¿Qué te incomoda? Por eso, pero es que vos también te haces la víctima aquí en cámara. Y así, ay, que la ve si me trata mal en los billetitos. Ay, la ve si me trata mal. Ay, que no sé qué, que no sé cuándo. Eso fue en en enero. Imagínate vos estás resentida por cosas de enero. Estamos en agosto, septiembre. Ay, ¿qué fue lo que viniste a decir? Que la ve si me trata mal. La ve si cuando quiero tener una conversación, acá me quime la mano. Dijo eso, pero después llegamos a la conclusión que están habido conversaciones profundas de ustedes y que tienen muchos secretos. Ay, ay, yo si no hubiera contado eso. Mira, yo hubiera quedado como la mala. Pero porque vos lo seguís, ¿no? Porque le hubiera dicho, la ve si no me quiere hablar. Sí, uno para yo. Pero le ha dicho, tico, acordate que nosotros hablamos en privado, chateamos, nos escribimos, nos contamos cosas. Diferente hubiera sido, pero como vos, no, es que ajá, pero no es que no te quiera hablar, sino que así soy yo. Entonces estás confirmando, o sea, no es que él te está haciendo quedar mal, sino que ustedes están tratando de ocultar lo que tienen. Es que no, yo no tengo, ¿qué es eso? Pase, no pase, no pase, no pase. Olélo bien. Ese sí, ms. Como a alguien que nos ha lavado bien el huíte, el huíte, el anillo. Apuro anillo rezagado, ms. Tiralo, tiralo. Dame agua. Fue puya. Ay, qué tío, eso. Igualito acá, Cagualía. Olía Vaya